A veces se nos presenta la situación de querer jugar a la play pero tenemos visita, amigos o familia en casa y la única solución en estos casos son los juegos con cooperativo. Así que por ello el día de hoy vamos a ver otros 11 mejores juegos con cooperativo local para PS4. 11 juegos en los cuales seguramente te la pasarás brutal con tus compas, primos o hermanos. Y debo mencionar que intentaré variar lo más posible y no voy a incluir los típicos juegos como FIFA o Call of Duty que obviamente tiene multijugador local. Y si quieres conocer más títulos con esta modalidad, chécate el top anterior que saqué hace algunos meses ya que ahí hay algunos interesantes. Pero bueno, ya sin más, yo soy Mr. Gamer, procedo a dejar de hablar paja y vamos a empezar con este top 11 juegos con cooperativo local para PS4. Parte 2 Número 11 How to Survive Y comenzamos con un viejo conocido del canal y que ha aparecido en diferentes tops. Este es How to Survive que también salió para PC, PS3, 360, Xbox One y Wii U. En este título cada uno de los jugadores tomará el rol de uno de los tres supervivientes de un naufragio, el cual queda varado en una isla la cual está repleta de zombies y tendremos que escapar de ella obviamente. Pero lo primero será mantenernos vivos. Así que para sobrevivir en esta putrefacta isla, vamos a tener que recolectar materiales, crear armas y demás para no morir en el intento. Aparte del modo historia también contaremos con un modo desafío, que bueno es casi lo mismo, solo que un poco más arcade y con menos tecnicismos. Además de que ningún modo de juego está cronometrizado, por lo que tendrás toda la libertad para hacer lo que quieras en las diferentes zonas. Así que intenta escapar con un compa de una isla que está a reventar de zombies en este How to Survive. Número 10 Resident Evil Revelation 2 Y continuamos con los juegos de zombies, aunque en este caso es diferente al del puesto anterior, porque Resident Evil Revelation 2, que también salió para PC, PS3, PS Vita, Xbox 360, One y Switch, nos sumergirá en un mundo azotado por la plaga de los no muertos, pero con una cámara en tercera persona. Pero esto no es en lo único que varía con el que vimos anteriormente, ya que en Revelation 2 la historia estará fragmentada en capítulos, y cada uno de ellos los podremos jugar de hasta dos jugadores. Aunque con la típica pantalla cooperativa de mierda que tienen los Resident Evil. Y bueno, hablando de esta franquicia, también pudiera incluir el 5 y el 6, ya que también cuentan con esta modalidad, por lo que si a ti y a tu compa les gusta esta saga, pues deberían probar estos títulos. Resident Evil Número 9 Little Big Planet 3 Pero bueno, en el puesto 9 vamos con un juego radicalmente diferente a los anteriores, porque aparece un juego que es para toda la familia, y este es Little Big Planet 3, que también salió para PS3. Este título está más enfocado a la plataforma y los puzzles, en una vista 2D o 2.5D, por ciertas cosas que dan una perspectiva en 3D, y lo podemos llegar a jugar de hasta 4 jugadores, los cuales tendrán que colaborar para avanzar en los diferentes niveles. En caso de que te aburras de los que ya trae el juego, siempre puedes usar el creador de niveles para que así diseñes el nivel, tal y como a ti te gustaría que fuera. Así que si quieres un juego que puedas jugar con prácticamente cualquier persona, este Little Big Planet 3 es la opción perfecta. Número 8 Trine Y seguimos nuestra travesía entre los juegos cooperativos, para encontrarnos con una franquicia entera, y es nada más y nada menos que la de Trine, que tiene sus entregas repartidas entre PC, Mac OS, Linux, PS3, Xbox 360, Wii U, Switch y Xbox One, y consiste básicamente en resolver puzzles. Pero este juego con estética de fantasía, hace mucho énfasis en las físicas, y como los objetos interactúan entre sí y con el entorno. Debido a esto es que es posible resolver los diferentes rompecabezas, que conseguiremos en el juego. Y todo esto en una vista 2.5D, y además con un apartado visual más que decente. Así que disfruta de las físicas tan satisfactorias de este juego, junto a tu compa. Número 7, Minecraft Dungeons, Y en el puesto 7 tenemos a una variación de Minecraft, ya que como es muy común traer el Minecraft a este tipo de tops, se me hizo mejor colocar el Minecraft Dungeons, que también salió para PC, Xbox One, Switch, Series X y S, y PS5. Y a diferencia del Minecraft convencional, este es un RPG, y no hay que disparas. Y está inspirado en los clásicos juegos de mazmorras. El objetivo principal de la historia, se basa en derrotar a un ser malvado, llamado Arch Illager, y para ello atravesaremos distintos niveles, en los que nos enfrentaremos a criaturas y enemigos nuevos en la saga. Además descubriendo y recolectando grandes tesoros, y todo ello pudiendo experimentarlo de hasta 4 jugadores. Así que si tienes un grupo de compas, pasen una tarde intentando llegar al malvado Arch Illager. Número 6, Helldivers. Y en el número 6 encontramos a un juego con el mismo tipo de cámara, que el que vimos en el puesto anterior, pero que es muy diferente a Minecraft Dungeons. Este es Helldivers, que también se puede jugar en PC Vita, PC4 y PC. Este título de ciencia ficción, tiene como componente principal, la acción, aunque también incluye algo de estrategia. Y lo que principalmente se destaca en el juego, es el multijugador, el cual es de máximo 4 personas, las cuales tendrán a su disposición, varias unidades de combatientes especiales, y diferentes armas y habilidades, para personalizarlos. Algo que también te da la posibilidad, de planear los ataques con tus amigos. Así que destroza los sesos de los alienígenas, junto a tus compas, en este Helldivers. Número 5, Sackboy, A Big Adventure. Y poco después de la mitad del top, tenemos a un juego de un personaje en específico, que justamente salió en un juego que vimos anteriormente. Este es Sackboy, quien aparece en los juegos de Little Big Planet. Y su entrega personal, lleva el nombre de Sackboy A Big Adventure, que también salió para PS5, y recientemente en PC. Este juego es relativamente diferente, a Little Big Planet. Ya que a pesar de basarse igualmente, en puzzles y plataformas, en este título contamos con una vista en 3D, a diferencia de la 2.5D, que vemos en Little Big Planet. Y este juego lo podremos llegar a disfrutar, de hasta 4 jugadores máximo. Por lo que pudieras sumarte, a la caótica y divertida historia de este personaje, junto a unos panas. Número 4, Castle Crashers Remastered. Y ahora antes de entrar al top 3, tenemos nuevamente a otro clásico del canal. Y este es Castle Crashers, pero en su versión remasterizada, que también se puede conseguir en PC, Xbox One y Switch. Y que no te engañe la estética caricaturesca, que tiene el juego. Ya que este título medieval, sigue teniendo su toquecito de sangre. Este juego es un beat'em up, con ciertos elementos de RPG. En el cual vamos atravesando los diferentes escenarios, para rescatar a unas princesas. En cuanto al número de jugadores, se puede llegar a disfrutar de hasta 4 personas. Por lo que podrás experimentarlo, con más de un amigo. Y los personajes que puedes conseguir, son variados. Y se diferencian simplemente por colores, y ciertas características no tan visibles. Como por ejemplo a las habilidades, a excepción de algunos personajes. Pero bueno, en resumen, es un juego sumamente divertido, con el cual podrás pasarlo bien, con más de un compa. Número 3, Borderlands. Y ya entrando al top 3, vamos con una excelente franquicia de shooters, la cual supo quedarse en la memoria de muchos, justamente por el cooperativo. Hablo de Borderlands, específicamente el 3, y de Hamsung Collection, que también salieron para PC, Mac OS X, y Xbox One. Y este último, básicamente nos ofrece el segundo, y el de Pre-Sequel, en una colección. Y en los 3, podremos jugar de forma cooperativa, la campaña. Con una pantalla dividida, algo extraña en un principio, pero a la cual te vas a acostumbrar rápidamente. También se modifica la dificultad, y la cantidad de enemigos, para adaptarlos a un enfrentamiento, contra dos jugadores. Por lo que la experiencia, va a ser diferente, a como si lo jugaras individual. Además de que las esponjas de balas, que se hacen llamar jefes, serán más sencillas. Así que no estaría mal la ayuda de un pana, en los títulos de la saga Borderlands. Número 2, Rayman Legends. Ahora antes de llegar al número 1, nos topamos con un juego en 2D, el cual es protagonizado, por un personaje muy reconocido, de la industria. Estoy hablando de Rayman Legends, el cual también se puede conseguir, en PC, Xbox 360, One, PS3, PC Vita, Wii U, y Switch. Y que se puede jugar, de hasta 4 jugadores, quienes se podrán ayudar entre sí, para resolver los diferentes niveles, y desafíos, usando una variedad de habilidades. Y en cuanto a la cantidad de niveles, pues hay a montones, consiguiendo más de 100, por lo que tendrás muchísimas horas jugables, y además escuchando una banda sonora bestial, cuando lo juegas. Así que si quieres pasar un buen rato, junto a tus compas, este juego de Rayman, es una apuesta segura. Primera señal, aparecerá en el cielo. Número 1, Diablo 3, y ahora en el número 1, vamos con uno de los mejores juegos de rol, que podemos conseguir, en la época reciente, y que justamente, la cuarta entrega de la franquicia, salió hace poco. Obviamente les estoy hablando, de Diablo 3, que también se encuentra disponible, para Mac OS X, PC, Xbox 360, One, Switch, y PS3. Este título, lo podremos experimentar completamente, en cooperativo local, con un amigo, pudiendo pasar toda la campaña, las misiones secundarias, y sus DLC, de principio a fin. Además de poder explorar, las mazmorras, y calabozos para completar, farmear objetos, o chetar nuestros personajes. Ya que cada uno, podrá personalizar, su personaje, a gusto propio, tanto la build inicial, como los objetos, que iremos consiguiendo, y las habilidades. Así que si estás buscando, un juego para pasar, con algún amigo, o eres fanático, de los juegos de rol, pues este Diablo 3, es para ti. Pero lo que también, es para ti, son los comentarios, que hay allá abajo. Así que déjame saber, que opinas, ya sea de alguno, de estos juegos, sobre el top, o si crees, que olvide alguno, que probablemente, si lo haya hecho. Déjamelo saber, allá abajo, que siempre los leo, y respondo, o al menos, eso intento, y cada vez, se me está haciendo más jodido. También apoya este video, con un buen like, para seguir haciendo, más tops como este, y suscríbete, y activa la campanita, que es gratis, coño. Y así, para que estés atento, a cuando los suba. Y por desgracia, hemos llegado al final, de este video. Pero quiero agradecer, a mis miembros del canal, quienes son, Gonzama, Avatar Katara, Carlos Sebastián, y Black Hasito. En serio, agradezco su increíble apoyo, ya que es imposible, que traiga este tipo, de contenido al canal, con su ayuda monetaria. Y en caso, de que tú, te quieras unir, abajo, al lado del botón, de suscribirse, o suscrito, si eres inteligente, en el botón, que se llama, unirse, tendrás toda la información. Al igual que tienes un link, en la descripción, para hacerte miembro, que así es mucho más fácil. Si te unes, obtendrás ventajas exclusivas. Pero en verdad, les estoy muy, pero muy agradecido, a ustedes cuatro. Y recuerden que abajo, en la descripción, estará un link, a mi grupo de Discord, donde podrás conseguir, a compas como tú, a los que les gustan mis videos, charlas de vez en cuando, saber cuando hago directo, o cuando coño los vuelvo a hacer, cuando subo video, y demás información del canal. Por ello, quiero agradecer al pan, a este drito, Jodavier, Trivial Murphy, Gamer Tidor, y el Fabric, quienes son el staff del grupo. Pero bueno, espero que te haya gustado, este video, y que le des una oportunidad, a alguno de estos juegos, junto a tu compa. Sin más, eso ha sido todo por el video de hoy, si te gustó, por favor, dale me gusta, no olvides suscribirte, para más contenido de este canal, comenta lo que te gustó del video, comparte si puedes, y hasta la próxima. Adiós. Subtitulado por Jnkoil Jnkoil,